hola muy buenas en el día de hoy vamos a compartir una noticia es que pain ya ha incorporado lo que son las capas y las transparencias hace unos días incluyó las transparencias pero por sí solas no hacían nada porque no tiene sentido sin las capas bueno de momento está disponible sólo para los que son miembros del canal del canal canary y el del canal de desarrolladores si quieres ser miembro pues vaya a windows update vaya a lo que el programa windows shader y se registra en alguno de los canales pero también tienen que actualizar pain para ello nada es simplemente ir a la microsoft store en este caso a mí sólo me ha funcionado quitándolo y volviendo a reinstalar o quizá os aparezca aquí actualizar directamente en mi caso no bueno vamos a abrir pain para ver cómo funciona las capas se abren aquí en niveles podemos agregar capas con el símbolo de más con el botón derecho tenemos las opciones de ocultar duplicar combinar que combina la de arriba con la de abajo y eliminar capa vamos a cargar una imagen para echar un vistazo rápido lo primero que vamos a hacer es utilizar una herramienta que es la de quitar fondo es este botón quitar fondo y temáticamente no lo quite funciona bastante bastante bien fijaros si queréis guardar esto ya con la transparencia con el fondo transparente tenéis que guardar siempre como png y podéis luego a cualquier otro software y tenéis ya vuestra imagen con transparencia además que funciona muy bien porque la herramienta de microsoft powerpoint por ejemplo no quita el fondo así de bien tenemos que ir a formato de imagen quita el fondo y tenemos que estar retocando manualmente así que si voy a trabajar con powerpoint y quiere quitarle el fondo lo mejor es utilizar pain previamente porque fíjate de un plumazo como le quita el fondo bueno de vuelta pain vamos a abrir una capa los cambios siempre se verán reflejados en la capa superior vamos a introducir un objeto una forma vamos a rellenar la de un color entonces para que lo entienda un ejemplo bastante rápido si quiere el rectángulo detrás de lo que es la cabeza simplemente bajan la capa hacia abajo así funciona si quieren combinar las capas botón derecho y combinar hacia abajo pero claro esto ya no se puede deshacer ya no podemos trabajar con el rectángulo por separado y con la foto de este hombre por separado pues nada más suscribiros si queréis estar al tanto de todo lo nuevo en software para windows 11 un saludo y buen día